Ignacio Ambriz es el nuevo técnico de Santos Laguna ha dirigido ya con Santos en nueve equipos tiene un amplio palmarés y le quiere impregnar su propio ADN al conjunto de la comarca lagunera lo tuvimos en exclusiva en Fox Deportes, escuchemos Alejandro me mandó un mensaje y muchas cosas de las que dice son que yo las tengo impregnadas como el orden, como la intensidad, como ganar para servir el que es esta parte del guerrero que pareciera que el equipo lo perdió pues en ese aspecto yo me sentía como que era el guante perfecto para entrar entonces fueron muchas circunstancias pero que me hace muy fácil contestártela yo tenía muchas ganas de trabajar aquí también yo creo que siempre será un honor como me sucedió tiempo atrás que tuve entrevistas que de alguna forma podría ser yo un candidato fuerte a dirigir la selección siempre será un honor, siempre será un respeto tú sabes que todas las etapas de la selección las he vivido pero al día de hoy creo que tengo un reto bonito con institución de verdad un grupo, una organización espectacular como la que estamos aquí con Orlegui tengo una gran relación con Alejandro, con Pepe Riestra, con Dante, con Braulio entonces cuando tú sientes todas estas pequeñas yo no creo mucho en las energías creo en otras cosas que digo mira como se empiezan a juntar todo entonces después si la posibilidad me da de sacar muy buenos resultados acá y pueda decir que puedo llegar a la selección mira siempre estaré contento siempre estaré feliz y si no se me da tampoco le he dicho a otras selecciones que no o sea me pude haber dicho ah bueno pues me voy y listo cuatro ausencias en el entrenamiento de hoy Ramiro Sordo, Pedro Aquino, Harold Preciado y Vladimir Loroña este último todavía presenta unas molestias en la cadera Pedro Aquino tiene líquido en la rodilla ya sabemos que Harold Preciado estará para aproximadamente tres semanas más yo creo que para principios del mes de marzo finales de este mes de febrero feliz día del amor y la amistad para todos ustedes desde la comarca lagunera yo soy Daniela López Guajardo con imágenes de Carlos Sorona gracias Ani técnicos mexicanos en el clausura 2024 recordar que uno ya le dieron las gracias el caso de Diego Mejía Eduardo Fentane sigue con Necaxa y no ha perdido ahora Nacho con Santos a remontar Carvajal que sufre mientras que Miguel Herrera a ver qué ocurre con él para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube